Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el uso de armas por parte de la policía para dispersar una manifestación en Cancún, Quintana Roo, para exigir justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, de 20 años de edad. López Obrador pidió al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que no haya impunidad y que se realice una investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables. Este martes, la Secretaría de Educación Pública publicó los criterios para que los maestros de educación básica evalúen a sus alumnos en medio de la pandemia por el coronavirus. El COVID-19 provocó que miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria cambiaran su rutina y accedieran a clases virtuales para no perder el ciclo escolar. Sin embargo, muchos no tienen el mismo acceso a tecnologías e internet, lo cual complica su avance. Es por ello que los docentes identificaron, tras la aplicación del programa Aprende en Casa, tres niveles de comunicación con sus alumnos, por lo que la Secretaría de Educación Pública ordenó que anotaran las calificaciones en las boletas dependiendo de ello. La formación de la tormenta subtropical Theta elevó a 29 el número de tormentas y huracanes durante la temporada en el Atlántico y rompió el récord alcanzado en 2005, cuando se registró un total de 28 ciclones con nombre. Según informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Theta, que se formó la noche de lunes en medio del Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se ubica a unos 1.545 kilómetros al suroeste de las portuguesas Islas Azores. Una semana después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no admite su derrota y se encuentra atrincherado en la residencia oficial de la Casa Blanca, donde sigue reclamando su triunfo frente al demócrata Joe Biden y bloqueando el proceso de transición. Desde la jornada electoral del 3 de noviembre, Donald Trump ha hecho pocas apariciones públicas y parece haber dejado de lado sus deberes presidenciales.